Entonces, en el viaje de regreso, venía en el viaje y empecé a pensar en una persona, que no tengo por qué pensar en ella, en una figura pública que es J Balvin, y empecé a pensar en ese señor tonto, J Balvin, y yo ya ve, yo por qué estoy pensando en él, pues nada que ver, yo no escucho su música, me parece chévere, bacán, un pelado trabajador que ha salido adelante, pero últimamente había estado viendo como que él sufría depresión y no sé qué, y yo dije, bueno, si algún día alguien le habla de mí, pues con mucho gusto lo ayudaré, pero yo no tengo contacto pues con nadie que tenga que ver con él, pero ayer empecé a pensar en él, en él, en él, en él, y justo llegué al aeropuerto y veo grande que en Prime sacaron como una, no es una película, sino como un documental corto de algo de él, y yo dije, tan raro, tan raro que yo esté pensando en él, haya visto esto, voy a verme el documental, ya, anoche, me vi el documental, y dije, voy a vermelo, y me lo vi con mi familia, y ya entendí por qué me pusieron a ver el documental, los invito a que se lo vean, está en Prime, me quedé sorprendida de ver un pelado tan brillante, tan, tan famoso, guau, o sea, ese talento tan increíble, el de ese pelado, pero yo verle la cara a él, yo decía, uy, Dios mío, cuando yo lo vi, cuando yo lo vi, yo dije, ay, qué pecado le tiene en la cabeza vuelta a miércoles, yo dije, señor, este muchacho está lleno de brujería y de maldad horrible, o sea, lo quieren hacer, suicidar, lo quieren enloquecer, le quieren dañar su carrera, y estaba empezando apenas la película, y yo viéndole la cara, empecé a pensar en eso y a decirle a mi esposo, ay, pobrecito, amor, qué pecado ese muchacho, cómo sería para ayudarlo, ayudarlo a él, cómo lo ayudamos, cuando empieza el documental y empieza él a hablar, y miren, me quedé sorprendida de escuchar lo primero que dijo, fue, es que ustedes no me entienden, le dijo como a su equipo de trabajo, le decía, ustedes no me entienden, a mí me pasa que como que yo me saliera del cuerpo, pues yo siento que me voy a morir, y es una cosa muy maluca, y me empieza una ansiedad, y no sé qué, y empezó como a explicar, y la gente del equipo de él le decía como que tranquilo, no te preocupes, no pasa nada, yo pienso aquí entre mí, que ellos pensarán, se estará volviendo loco o algo así, no, obviamente no, eso es espiritual, entonces, cuando fue pasando el documental, yo veía que le pasa muy seguido eso, le da ese ataque de ansiedad, y siente que lo sacan del cuerpo, y se desespera, porque él sabe cuando se va a salir del cuerpo, y él se desespera queriendo no salirse, porque siente que se va a morir, y ahí le produce su ansiedad, entonces, en medio del documental vi que tiene un consejero espiritual, y yo dije, bueno, voy a ver quién es el consejero, a ver si realmente es una persona que sabe de este tema, pues no sé lo demás, pero de este tema, y veo al consejero, y veo pues un hombre bueno, veo que sí, pero realmente no sabe lo que le está pasando a J Balvin, y yo dije, wow, y lo ponen a meditar, y yo, por Dios santo, este hombre no puede meditar, a él no se le puede recomendar que medite, porque como él es canal abierto, entonces, en la meditación lo pueden sacar del cuerpo, y entrar otra cosa a su cuerpo, y eso es lo que él siente, por eso él le da miedo, él siente que él lo desprenden del cuerpo, y esto es lo que yo vengo hablándoles a ustedes hace mucho tiempo, y les vengo a ustedes como enseñando cosas y todo eso, entonces, resulta que eso le pasa no solo a él, le pasa mucha gente, y entonces él en los conciertos dice que yo he sufrido la depresión, entonces yo los entiendo a todos, si sufren depresión, no sé qué, no sé cuántas, y él lo que necesita uno es luz, y yo digo, sí, claro, luz, pero de una manera distinta, él está haciendo, entre lo que sabe y lo que le han podido enseñar, está luchando contra eso, pero realmente no ha encontrado la manera de hacerlo correctamente, ¿qué es lo que él tiene que aprender? A controlar su canal para que no lo saquen del cuerpo, eso es lo que él tiene que hacer, y para eso se necesitan varias terapias, una explicación, enseñarle, muchas cosas, y yo decía, wow, increíble, o sea, esto le pasa a una persona tan famosa, tan brillante, tan hermoso, tan lleno de luz, porque ese hombre tiene un talento, y además de eso, él se metió en la cabeza que él iba a brillar, y que él iba a llevar felicidad a Colombia, porque ahí lo dice en ese documento, voy a llevar felicidad a Colombia, y voy a llevar a Colombia otra cara, y no sé qué, y habla inglés, y yo lo veía hablando inglés, yo decía, yo también quiero hablar inglés, yo también quiero ser como él, de llevar luz para Colombia, y de dejar a Colombia en alto en mi tema, porque yo no soy cantante, él en su tema, y yo en el mío, pero entonces decía yo, como una persona tan talentosa, tan brillante, tan exitosa, que tiene su dinero, y que ha salido adelante en tantas cosas, como esa partecita chiquitica espiritual, no la ha podido como estabilizar, porque no ha encontrado la persona que le explique, que lo que pasa es que está lleno de dones, y que hay gente que le quiere hacer daño, entonces, ¿qué sucede? Como él es tan brillante, ese brillo de ese hombre le fastidia a muchísima gente, y eso nos pasa a todos, a él, a ustedes, a mí, a todos, el brillo que uno tiene en su interior, en su tema, en su misión de vida, le estorba a la gente, les estorba, le fastidia, les da rabia, les estremece el alma, entonces, eso hace que la gente mala actúe en contra de nosotros, y nos haga mucho daño, miren, este niño, J Balvin, se ha salvado de, digamos, de que lo saquen del cuerpo, o que le hagan algo malo, o que lo hagan suicidar, porque Dios es grande, y lo tiene como un ejemplo de fortaleza, porque Dios tiene, tiene algo grande con él, y ojalá él tenga la fortaleza espiritual de luchar hasta el final, y de no dejarse y salir de eso, ojalá encuentre una persona que le enseñe, ojalá alguien, alguien le, le, le hable de nosotros, o de otra persona que sepa, aunque lo dudo mucho, porque yo sé que este tema es muy raro, y esto casi nadie lo entiende, hay muchos que entienden ciertas partes, pero no entienden todo el contexto del canal abierto y cerrado, pero yo lo veía cuando, cuando él le da como emoción, felicidad, abre el canal, que eso es lo que pasa, los canales abiertos cuando les da rabia, o mucha emoción, o mucha felicidad, abren el canal, y en ese momento que abren el canal, comienzan las emociones para un lado y para el otro, y ahí es donde se pueden salir del cuerpo fácilmente, y si hay una persona que le quiere hacer daño, lo saca, se le mete al cuerpo, y le puede hacer muchísimo daño, y yo veía ese documental, y cada vez que yo me veía eso, yo me tocaba la cabeza, mi esposo me miraba, y yo decía, uy Dios mío, señor, cómo hiciera uno para explicarle a este hombre, o sea, cómo llegara a él para explicarle, que eso es una explicacióncita ahí, rápida, y que él la coja rápido, porque no todo el mundo la coge, si la cogen por el lado que es, guau, para adelante con todo, pero si no, van a estar ahí mucho tiempo, y cuando él decía, no, es que un día me traté de suicidar, y llamé a mi mamá, como a decirle que me iba a suicidar, no sé qué, yo decía, claro, es que eso es lo que quieren, alguien está muy interesado en que la luz de él no siga iluminando el mundo, y siendo un ejemplo para Colombia, sino que se vaya a este mundo rápido, ojalá que no se vaya a dejar, oremos mucho por él, porque él es un buen muchacho, él ha luchado, y él lo que decía, miren, saben también que mire en ese documental, veía cómo la gente lo criticaba a él, y cómo él ve las críticas de las personas, y cómo se pone, o sea, él se pone súper mal, como que hombre, ¿por qué me critican? Yo soy una persona prudente, no sé qué, y eso es lo que yo decía, pero un hombre tan brillante, ¿para qué le da importancia a lo que diga la gente? Si tú actúas de una manera, te van a criticar, y actúas de otra, también te van a criticar, se llama J Balvin, el niño de Medellín, creo que así es que se llama, de todos modos te van a criticar, entonces ustedes lo que tienen que hacer, es no pararle bolas como a las críticas, de las personas, y lo que tienen que hacer, es orar por esa gente, que te quiere apagar la luz, entregársela a Dios Señor, encárgate de esas personas, que a mí ni me toquen, que ni me miren, que ni me, mejor dicho, y yo decía, cuando lo vi a él en la tarima, yo decía, Dios mío, él ahí en la tarima brilla, pero en ese momento que está así, podrían sacarlo del cuerpo, y él podría desmayarse, caer ahí, yo he visto pacientes de nosotros, que cuando los sacan del cuerpo, pum, caen al suelo, y podrían pasar muchísimas cosas, gloria a Dios, no le ha pasado nada malo, pero si lo han metido mucho, en depresión, mucho, y así está, mejor dicho, medio mundo, les cuento, medio mundo, está de esta manera, como está él, y por qué les hablé de él, porque como ustedes pueden ir a ver el documental, van a ver lo que él dice, él no me conoce, yo no lo conozco personalmente, pues, pero, él explica, lo que yo les vengo explicando a ustedes, hace más de cinco años, a él le pasa, y así le pasa a muchísima gente, los meten en depresión, en tristeza, por ejemplo, les tratan de arruinar las finanzas, les dañan las relaciones de pareja, muchas cosas suelen suceder, y lo que hace la gente es, dejarse, no luchan, y no buscan como la solución, sino que si están en depresión, entonces, les ponen los deseos de suicidio, les ponen como se ahorcan, les dan las ideas de cómo matarse, yo he tenido pacientes que me dicen, me ponen a mirar como me pego un tiro con una pistola, y me veo cayendo y todo, pero hay gente que cae en cuenta, y yo, ¿por qué estoy pensando esto? Dios mío, ¿por qué? Y hay gente que no cae en cuenta, y va y lo hace, y se matan, también estaba viendo una película ayer, de un señor que se puso a leer unos libros, de rituales satánicos, invocó un demonio, y pensó que eso era mentira, que eso era jugando ahí, que no pasaba nada, y resulta de que cuando llegó el demonio, lo que hizo fue explicarle cómo se suicidaba, y el tipo se colgó, se ahorcó, y yo decía, Dios santo, qué cosa, bueno, el mundo está como está, porque nos falta mucha información, pero bueno, aquí estoy yo dándole información, por eso ustedes, los que están aquí, y vean gente que nos ataca, no le pongan cuidado, oren por esa gente, baja de retro Satanás, vamos a orar por ti, no vamos a permitir que le hagas daño a nadie, porque a veces se meten a tratar de insultar, y a tratar mal a las personas, pero no lo vamos a permitir.